Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Salazar y represento a la Fundación Sin Ansiedad Laguna. Y queremos invitarlos al evento que estamos organizando junto con el Grupo FEM. Y la Asociación Sin Ansiedad Laguna apoya a personas con ansiedad, depresión, fobias. En sí se dedica a lo que es la salud mental. Y nos está apoyando el Grupo FEM, que ellos se dedican a lo que es fitness. Y ellos van a dar la rutina, son maestros expertos ya desde más de 20 años algunos. Y van a estar guiando a la gente dentro de las diferentes disciplinas que ellos representan. Los esperamos este 22 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Mina 1233 en Gómez Palacio Grango. Puedes también pedir información o pedir la información aquí en la página de Facebook que aparece en tu pantalla. ¡Nos esperamos!